La gente también tiene sus confusiones y en el nacimiento de Primera Justicia es un negocio de Julio Borges y Leopoldo López. Después de la Constituyente, después de la Constituyente del 99, Gerardo había tenido muchísima pantalla y había logrado protagonizar su propio espacio como abogado constitucionalista. Entonces, después de la Constituyente, Capriles había, después de que entregó el Congreso Nacional de aquel momento, la Cámara de Diputados, la entrega, hay que recordar que el Congreso fue electo con más votos que el mismo Chávez en el mismo año, en el 98. Entonces, él entrega la legitimidad del Congreso en cadena nacional, junto con Luis Alfonso Lávila y Chávez, a cada uno a sus lados, y permiten el paso del congresillo y todo el resto de la cochinada que hubo para la Asamblea Nacional. Bueno, estos dos personajes se incorporan al nacimiento de Primera Justicia. Entonces, ahí conviven todos más o menos felices y van recibiendo oleadas y oleadas de lo que va soltando los demás partidos. En ese momento es cuando llega, en esa oleada grande, es cuando llega Delsa a Primera Justicia, llega Liliana Hernández a Primera Justicia, Liliana se acobija con Gerardo Obley, y todos ellos se acobijan dentro del paquete Leopoldo López en aquel entonces, y cuando, después de las elecciones del 2006, un nuevo tiempo se había quedado con muchísimo, muchísimo dinero, tenía todo el poder en el país, entonces Leopoldo López se lleva ese combo enterito, Gerardo, Liliana, Delsa, y otras cosas que estaban sueltas por ahí, y Lilian Ojeda, y todo eso para. Cuando Lilian salió con la estupidez, que era el agua limpia, yo mismo les hice el favorcito, mira, no hagan tanto el ridículo, simplemente expliquen que el activismo de calle se paga, que viene una campaña, y que eso es para darle plata a la gente, pero no sean tan ridículos, y por lo menos la gente se pone a discutir eso y no quedan tan ridículos. No me ha existido, porque mi parte fundamental, que es lo que yo quiero que el país se enfrente a la realidad, es que despersonalice, porque todos son los mismos. Búsquense al personaje más santo de la oposición, el más lindo que ustedes crean, que es la cosa más bonita, impoluta, cada uno a su casa, no vamos a ponerle nombre, cada uno, búsquense en su imaginación al más alto, impoluto, ese no se ha robado nada, es más bueno que el pan, ahí lo tiene. Y aquí pongan a Ramón Alú, para mí exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos llamaron a legitimar esta desgracia voto a voto. Absolutamente es consciente que desde el 2004 está comprobado académica y científicamente que el voto en el país. Todos, por eso te vuelvo a decir, es que el país tiene que aprender a despersonalizar esa partida de ratas, porque todos son los mismos. Te pongo, el más bonito que tú quieras, está igual de podrido que Ramón Alú. Exactamente igual, porque hicieron el mayor de los crímenes, vestir de democracia esta desgracia usando a la gente. Es decir, ese es el crimen más importante que hicieron. Lo hicieron contentos, confiesos, conscientes, porque es otro punto muy importante el cual yo vivo repitiendo. Si usted cree que no son colaboracionistas, son profundamente inútiles. Entonces, ¿por qué los ha acompañado todo este sueño? Entonces el gran problema está en el país. Porque esas ratas están allí para hacer su trabajo, mantener la tiranía. La gente no cree cuando uno le explica que Chávez llegó gracias al colaboracionismo en aquel entonces. A la gente le cuesta pensar un momento y ponerle aquella fotografía en 1998 cuando la campaña era contra Salas Romer. Copé y Acción Democrática, Acción Democrática puso al faro, ¿vale? Al faro, una cosa más despreciable que Ramón Alú. Y entonces escopé y ponen Irene. Chiste tras chiste. Dicieron la cama Chávez. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo es la continuidad de hecho. No importa el personaje que sea. No importa el líder estudiantil que se escribió en Primero Justicia, que después se pasó por Voluntad Popular, después que se lanza por un partido X y ahora el asesor petrolero de Guaidó sin saber al petróleo. Es lo mismo. Hay un punto que se me olvidaba con respecto a la estructura partidista y cómo han hecho los juegos. Cuando el primer éxodo del cual se nutre Primero Justicia, dentro de Acción Democrática viene la primera factura, Ledesma se va y ahí es cuando Liliana Hernández sale de Acción Democrática, monta en la parte de una cosa que se llama Alianza Bravo Pueblo. Alianza Bravo Pueblo se deshace porque Liliana se va después con Primero Justicia. Bueno, pero cuando quedó ese primer éxodo de Acción Democrática, Ramos Alú estuvo muy feliz porque de ahí se fue un gentío y eso le dio la posibilidad de terminar de amarrar el partido junto con Bernabé. Así es. Con Bernabé y Timoteo. Timoteo se lanzó a la alcaldía de Chacao. Timoteo puso en el medio de una de las calles de Chacao a bailar unas garotas y una cosa porque él estaba acelerando en campaña, ¿no? Justo al lado de un kinder. Fue fascinante. Una cosa tan dúctil, tan dúctil. Y mi país es tan, tan, tan. Yo recuerdo que Claudio se lanzó en aquellas elecciones del 98, ¿no? Entonces, cuando el asunto era Chávez a la Rómez le quitan las tarjetas a Irene y al Faro y entonces quedaban dos candidatos más. Miguel Rodríguez, Miguelito Rodríguez, Miguel Paquetico Rodríguez, ¿no? No tengan confusión con la rata de Rodríguez Torres. Y Claudio Fermín. Entonces, yo recuerdo en el dos mil y pico, dos mil uno, dos mil dos, conversar con la gente y la gente me decía no, yo voté por la tarjeta de Irene, del partido de Irene. Yo le decía, tú serás ridículo. No sé, pero lo que me decían, no, 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 yo voté por Pablo Fermín. Ese era el hombre. Pero entonces, el tipo que había salido con todos los expedientes de corrupción de la alcaldía del administrador, igual que Aristóbulo y tú. Que su socio Alito Rodríguez, que después fue miembro de empresarios por Venezuela, le robó todos los reales en esa campaña del 98 en Miami. Así es. Después, el socio de ese, ese mismo socio que fue presentado por Chávez como el líder de empresarios de Venezuela, la cosa paralela que montó Chávez en su momento contra Fede Cámar, que después Chávez lo tuvo que denunciar por Interpol y salió hasta con listificación roja. Y después está ahorita en el país, de nuevo vinculado a Chávez, haciendo grandes negocios. Entonces, y el país, es que es una memoria tan corta. La gente todavía, y por eso es que yo siempre acuso de esto de una manera muy grave, existe una pistola peligrosísima, que es el voto. Y mi país es tan increíblemente irresponsable con esa pistola, que tiene cualquier cantidad de elecciones poniéndose en la cabeza y disparándose una y otra vez. La estructura socialista siempre, siempre, históricamente juega con un esquema místico, un gran castival de pendenada enorme. Entonces, ellos por supuesto se manifiestan de manera natural, desde el principio del proceso revolucionario del siglo pasado, como ateos. ¿Por qué? Porque hay que ir contra la fe de Dios, hay que ir contra Dios. Entonces, ¿cómo yo voy contra Dios ahora? Alimentando todo lo que no tiene nada que ver con la fe y trayendo más estructuras que vaya embruteciendo a la sociedad. Hay un axioma viejo que siempre dice lo mismo. Si la lujería sirviese para algo, Haití fuese Suiza, Cuba fuese el emporio más grande del planeta. Y cosas así, ¿vale? Sorte sería leves. Entonces, hay que ser serios con respecto a ese tipo de realidades que eso hace que los pueblos simplemente retroceden. Y eso es lo que estimula este proceso revolucionario. Son dos ceros a la izquierda, ¿vale? Ese es el país que tiene que terminar de entender. Esos son dos ceros a la izquierda. Es más, más allá. Hay un país, hay un país, ese mismo país que tiene hambre, ese mismo país que tiene terror, ese mismo país que vive bajo la delincuencia desatada, ese mismo país que yo ya estaba viendo como, cerca de la cota 905, empiezan a quemar un área adicional. Y eso es para colocar una trinchera por parte de la estructura que Chávez alimentó, de los colectivos armados que Chávez alimentó en las zonas de paz que Rodríguez Torres puso allí. Que Rodríguez Torres junto con el actual alcalde de Sucre, el hijo de José Vicente Rangel, decretaba. Entonces, ese país tiene que aprender a entender de una buena vez que es, llega allí a tener que someterse a esa realidad, a vivirla. Gracias a que todos esos ceros a la izquierda, el país los llevó a hacer algo. Porque ellos no son nada sin el voto de la gente. Absolutamente nada. Entonces, cuando la gente se pone a pensar, personajes como este Américo de Gracia, ¿qué es? Para nadie es nada. Pero llegó por causa R que si era algo. ¿Y cómo hicieron a causa R si es un partido formalmente comunista, un partido de la oposición? No, la gente tiene que hacerse esas preguntas. La gente debería hacerse las preguntas de por qué el personaje del líder sindical, de la siderúrgica, yo no sé qué cosa. Oye, suena igualito entre Velázquez, suena igualito Lula da Silva. ¿O por qué un personaje que intenta un golpe fallido, un militar intentó un golpe fallido y todas las cámaras lo persiguen y de repente se lanza a la presidencia de la república? Es igualito Ollantumalá que Chávez. Son figuritas precortadas, señores. Y se los ponen ahí, vamos probando cuál es la que funciona. Entonces, el país debería de ser un poquito más serio con esa arma tan importante que es el voto. Porque eso nos puso aquí, la increíble responsabilidad en el voto. Porque más allá de haber traído a cada uno de esos personajes a cada una de esas estructuras políticas, se hizo la manera de que se vistiera de democracia esta desgracia. Señores, estamos en una tiranía comunista y no es secreto para nadie. Señores, en 1999 se impuso un proceso constituyente que violaba la Constitución de 61. Les hicieron defender que, yo quiero dar un punto muy claro, a mí me parece la Constitución algo muy, muy serio como para estarla haciendo con constituyentes electos. Y que después la Constitución vaya a ser votada de manera tumultuaria. A mí nada de eso tiene valor. La Constitución es algo muy, muy serio. Por eso es que está ridículo. Tengo un librito ridículo de tantas otras cosas. El asunto es que después les hicieron defender esa Constitución que fue aprobada con menos del 28,5% del padrón electoral de 1999. ¿Ustedes creen que esas ratas de la oposición que les han hecho? Ah, salgan a defender la Constitución. Que no es otra cosa que el látigo de la tiranía, que no es otra cosa que la camisa de fuerza del país. No lo saben. Entonces seamos un poquito serios. La gente tiene que abrir los ojos un momento y recordar que antes nosotros teníamos una cosa que tenía diputados y senados. Y entonces cuando ves los otros partidos y funcionan, los otros países funcionan, las cámaras, hay alguna razón para eso. Y cuando ves las cámaras tumultuarias, como la cubana, como la venezolana, ¿qué tienen en común? Entonces el país tiene que ser más serio con todo eso. El problema está mucho de los venezolanos que no quieren despertar ante la realidad y asumir su responsabilidad. Porque no es posible que venga hoy y por fin despiertes. Y no asomas la responsabilidad por lo que hiciste, creyendo que esa estructura opositora cambió hoy. No. Es que por fin llevaste tanto trancazo que la venda se te cayó de los ojos. Porque es lo mismo. Hoy vemos un comunicado de Zúngate pidiendo al gobierno, perdón, bueno, al Ministerio Electoral que retrase las elecciones del 21 de noviembre y que las lleve para diciembre. ¿Qué ha sido tan ridículo? Entonces, volvemos a los mismos de aquellas mentiritas de Teodoro, las triquiñuelas, pero al final se legitima toda la cochinada. Y lo peor es que mientras eso sucede, la oposición aplaude. Y el pueblo también. Eso, el pueblo hace. Y me refiero a eso, por eso es que yo siempre insisto. Nunca me descontentabilicen la frase, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Es la gente que no termina de despertar, que le encanta asumir un comportamiento de violeta y después refugiarse en la misma porquería. Ese es el gran problema. Esto es un asunto muy importante que la gente no entiende. Yo creo que la gente se ubica en noviembre y diciembre del 2018. El país estaba a punto de estallar. La gente tenía asco por cómo la habían utilizado para la consulta de firmar los tres papelitos ridículos. Eso. Entonces, estamos hablando de la consulta del 2017, que fue igual de ridícula que esta. Entonces, en aquella hacen que la gente firme tres papelitos y todo lo demás. Y una gran cantidad de generadas. Y de enseguida, a los quince días, estaba aqueada, viendo que hicimos. Le volvimos a dar la representación a la MUD y cualquier cosa de estas. Y llegamos a noviembre y diciembre y el país está a punto de estallar. Pero tú leías a toda la estructura política y académica del país. Que el país ya estaba desesperado y estimado de esa Asamblea Nacional diciendo, hay que darle un voto de confianza a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional decidirá el camino del país mañana. Y vamos a reforzarlo. Entonces, toda esa estructura, las que hoy se dicen estar fuera de la MUD y cualquier cosa de esas, hicieron lo imposible porque el país volviese a apadrinar a esa Asamblea Nacional que les impuso una cosa como el viejo. La gente, y es muy importante que tome en gente claro el chiste y la continuidad de cada uno de los chistes y la burla constante. Ahorita en estas supuestas primarias del chavismo, el chavismo dice que votaron 10 millones de personas. Entiendan una cosa. En el 2015 le dijeron al país que esa Asamblea Nacional fue votada por 14 millones de venezolanos. Si la oposición dice que tuvo 7 millones y pico de votos, significa que el chavismo tiene casi 7 millones y pico de votos. Y esa es la Asamblea Nacional súper legítima. Se burlaron de usted y lo usaron a usted para hacer todas las cochinadas del planeta y de paso legitimar los números que quiera poner el chavismo en cualquier elección. Porque ya le dijeron a usted que el chavismo tiene más de 7 millones de votos. Nosotros venimos de 40 años de pseudo-democracia. La gente creía que aquello era democrático. Cuando se monta la constitución de 71, lo primero que hicieron fue quitarle las garantías económicas. Cuando usted le quita las garantías económicas, cuando usted pierda la libertad económica, usted ha perdido cualquier acceso a la libertad real. Primer punto. Entonces, después del cuento de la pseudo-democracia, cuando entra el proceso chavista, en 1999 se terminó de matar al Estado de dirige. Entonces, toda esta gran cantidad de abogados que han hecho metiendo paros, que han dicho vamos a hacer un proceso constituyente, vamos a hacer una nueva consulta, vamos a llamar un proceso legislativo para causar un vacío de poder, para nombrar una junta de transición, para que haga cualquier cosa de puro legutayerismo insensato y vacío. Cuando en Venezuela no hay Estado de Derecho desde 1999. Y para más, se han burlado de esa realidad con ayuda de la oposición. Voy a poner un punto en esto cuando tuvimos algo de ayuda por parte del Tribunal Supremo. Cuando se hicieron la recolección de las firmas para la revocatoria del año 2004, salió aquella discusión de las firmas planas. Y en aquella discusión inútil de las firmas planas y todos los demás. Y el director del Comando Manchanta, Ismael García, junto con su socio aquel entonces que era hijo de un comunista que dio un golpe. Entonces, a que metieran un amparo en el TSJ para que buscaran y que dijeran que esas firmas eran planas. Y allí salió una moción, una sentencia por parte del magistrado Martín Vidal. Donde dice, mira, las firmas son cada uno independiente, hay lo que está es asistido el nombre y el número de cédula por una persona para hacerlo elegible. Cada una de esas firmas son independientes y por lo tanto son vanas. ¿Qué dijo la oposición? ¡No importa! ¡Los volvemos a recoger! Ya estaba la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, señores, háganse una idea de la cabeza de cómo los han usado. Firmazo, reafirmazo. Y salieron en campaña y vamos a la fiesta. Y vamos a montar tarismas. Y vamos a hacer bochinche. Bochinche, bochinche, bochinche.